¿Qué consejo le doy a la gente para que le digan? Miren, los libros son peligrosos, muy peligrosos. Mejor no lean, tengan cuidado porque los libros son peligrosos, son prohibidos. ¿Para qué quieren leer? Luego les meten ideas y hacen cosas raras. Si ustedes quieren ser normales, pues entonces no lean libros. Si quieren ser diferentes y quieren que les pasen muchas cosas, entonces lean. Pero no se les olvide que son peligrosos los libros, muy peligrosos. ¡Gracias!